con nuestra imagen del día, la cual se origina en el sector de Café Madrid, esto al norte de la ciudad de Bucaramanga, donde algunos residentes de este importante sector realizan quemas de basuras. Por esta razón, fue necesaria la presencia y acción de dos máquinas de bomberos para controlar esta situación. Los invitamos a todos ustedes para que nos envíen también sus denuncias, sus imágenes a través de nuestro correo orientenoticias arroba canaltrop.com. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias. ¡Gracias!